Buenos días, buen día a toda la audiencia. Bueno, les agradezco nuevamente por estar presentes aquí. Esta conferencia de prensa la hemos hecho debido a que venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. Hace 10 días atrás estuvimos en una capacitación sobre lo que es dengue. La situación es muy preocupante a nivel provincial. Entonces decidimos informar inmediatamente de nuestra sociedad lo que estamos haciendo. Estamos trabajando desde hace un tiempo ya atrás. Empezamos con el trabajo en conjunto, lo que es salud, ambiente, empezar a hacer la prevención básicamente. Hace más de 15, 20 días atrás se comenzó con la fumigación en los espacios verdes de nuestra ciudad. Como así también hace 10 días atrás se realizó todo lo que es la fumigación tanto en los colegios como en las escuelas primarias de nuestra ciudad para que se queden tranquilos, llevar tranquilidad a los papás y a los maestros, a los educadores de que están controlados todos los ambientes, todos los colegios y escuelas de nuestra ciudad. Debido a esto hemos decidido también lanzar una campaña de prevención para trabajar en conjunto con la sociedad. Y en esto debo aclarar que por medio del Consejo Consultivo Social y Económico llamamos a estas instituciones para que nos ayuden a trabajar. Se va a estar haciendo, ya lo va a explicar mejor Jorge, pero se va a estar haciendo una campaña de prevención y de información casa por casa para que estén todos enterados de cómo va a ser el desarrollo de esto y tener un mapeo general de la situación que estamos viviendo en nuestra ciudad. Se dio la semana pasada una situación de un caso sospechoso. En eso le voy a dar la palabra a la doctora, a la directora del hospital, doctora Gabriela Lupi, que le va a explicar del caso porque fue tomado desde allí. Sí, tomamos conocimiento la semana pasada de un caso de sospecha de un paciente que había consultado en la clínica privada por síntomas de fiebre, de malestar, mialgia, atralgia, todo lo que hemos estado comunicando esta semana. Por ese motivo se lo consideró un caso sospechoso de dengue, de inmediatamente empezamos a trabajar desde las distintas áreas de la municipalidad, desde el área de ambiente, del área social y de la secretaría, en forma conjunta con el ministerio para protocolizar y seguir los pasos correspondientes. Este paciente tenía el antecedente de haber viajado a Paraguay y sumado al contexto, a la sintomatología, a la epidemiología, a la situación actual de la enfermedad, podemos decir que estamos en un caso probable de dengue. La confirmación del diagnóstico la vamos a tener dentro de aproximadamente 20 días, pero se debe considerar como tal por la situación que estamos comentando. Es un caso que se considera no autóctono por el antecedente del viaje y bueno, las medidas que vamos a tomar son las que Jorge les va a comer. Se detectó el caso probable de dengue, se hizo una desinfección en el hogar de la persona y un bloqueo alrededor de nueve manzanas alrededor. Desde hace un tiempo además, como ya dijo Mauro, venimos trabajando en la desinfección de los colegios y llevamos dos actividades paralelas. Una es el control de larva, pulverizando espejos de aguas tanto alrededor de la ciudad como en el interior de la ciudad y la otra es la pulverización y control de los mosquitos adultos dentro de los espacios verdes. Esas son las medidas que ya nosotros venimos trabajando y vamos a seguir continuando hasta que por lo menos pase el tiempo de la probabilidad de que esté el mosquito latente y a partir de abril empezaremos a trabajar en un plan a largo plazo para que sea un plan desde mayo en adelante para prevenir la próxima campaña y el próximo verano. Brevemente les voy a comentar sobre uno de los pilares en los que se deben trabajar por sugerencia del Ministerio de Salud y que tiene que ver con el descacharreo o descacharrado que es una palabra que por allí se escucha y mucha gente no conoce cuál es su significado. El significado es muy simple y la práctica también es muy sencilla. Lo que se busca con esto es eliminar justamente aquellos recipientes que normalmente pueden acumular agua porque es el ámbito propicio para que se desarrolle el mosquito, distintas especies de mosquito. Entre ellas el aire de gallipti que es el transmisor o el vector de lo que se llama dengue. De tal manera que podemos decir que eliminando el agua de los recipientes automáticamente lo que nosotros hacemos es interrumpir el proceso que va desde normalmente la colocación del huevo por parte de la hembra hasta el mosquito adulto. Por tal motivo el señor Intendente Municipal ha convocado a distintos referentes de distintas instituciones y estos han colaborado también con el aporte de personal y por tal fin se va a organizar para mañana, ya está prevista una reunión a las 8 horas de carácter informativa para armar los grupos que van a recorrer la ciudad para llevar esta línea de acción a la práctica. Lo que le pedimos a la población en general es por favor colaboración en el sentido de que por favor a las personas que van a estar identificadas le permitan el ingreso a sus domicilios porque esa es la manera que nosotros podemos indicarles a ellos cómo es la práctica del descachar reo, ¿sí? Y al mismo tiempo nos va a permitir en algunos lugares tomar algunas muestras para después mandarlas a analizar. Muestras donde normalmente se encuentra la larva del mosquito. Hemos tomado todos los recaudos por cuestiones de seguridad, las personas van a estar identificadas, por lo tanto le pedimos la colaboración de abrir sus puertas, dejar ingresar y que cualquier duda que tengan al respecto nos consulten. Así crean ustedes que es una pregunta tonta, no lo es. Aprovechen la oportunidad porque esta gente que va a ir a visitarlo tiene información suficiente como para actuar en esta dirección como así también cómo actuar en el caso de que en su domicilio no solamente esté la larva sino que se puede encontrar algún mosquito. Hay también métodos para combatirlo. Hay que tener en cuenta que este es un mosquito domiciliario, vive con nosotros. Por lo tanto hay que tomar los recaudos y protegernos. ¿Cómo van a estar identificadas las personas para que la gente les pueda, bueno, dejarlos entrar sin problemas? Bueno, primero nombre y apellido y también veremos después, no sé si será conveniente o no, que también en la misma tarjeta identificatoria figure el nombre de la institución a la que representa. En la ciudad de Las Varillas por lo general nos conocemos, no obstante el señor intendente municipal hizo mucho hincapié en el tema de la seguridad, por eso le queremos llevar tranquilidad a los vecinos y por eso le pedimos la colaboración de que nos dejen ingresar. Encuentran las palas verdes, ese es que realmente los huevos los pone sobre los charcos que uno ve en el campo, o sea en agua sucia en forma de bloques que andan dando vueltas los otros enchertos de agua, que después cuando nace una larva si hay mojareitas o algún tipo de pez lo come esa larva, así que si está viendo algún tipo de peces no habría problema ahí. Y después tenemos el mosquito del dengue, el mosquito es domiciliario, ¿por qué? porque no solo requiere que el agua esté limpia para poner su huevo, sino que los huevos en vez de hacer como isletas, él lo hace, lo adhieren las paredes lisas, de floreto, una pileta plástica, lo que sea. Entonces, él pone los huevos adheridos a la pared. Después de ese huevo, de 7 días nace la larva, y la larva está en la vida acuática también unos 10 días, 15 días, y después nace el adulto. Es fundamental también explicar que este mojito es muy sensible a las bajas temperaturas y a las altas temperaturas, por lo cual este mojito en forma adulto generalmente sabe volar entre una temperatura entre 22 y 26 grados. Y eso se da en verano, en las primeras horas de la mañana, después del amanecer, y en las últimas horas de la tardecita. Entonces, bueno, por eso es fundamental usar, si vamos a usar repelente, no hace falta tenerlo todo el día, sino tener la precaución de ponerse repelente, cuando uno se levanta, se va a quedar en su domicilio, y a la tardecita. Otra forma también de poder controlarlo en un domicilio, es en una pieza, cerrarla una pieza herméticamente, poniendo una espiral o poniendo un poco de insecticida en aerosol en las cuatro esquinas o abajo de la cama, porque él va a estar refugiado. Cerrar esa habitación por una hora, por lo menos, después abrirla antes de ir a dormir, airearla, eso sería conveniente tener tejidos mosquiteros, para que no vuelvan a ingresar, ¿no es cierto?, mosquitos o insectos de otro lado. Y bueno, y la prevención es esa, y en los lugares donde uno no pueda hacer el descacharrado, que puede ser donde el perro toma el agua, cambiar el agua todos los días, limpiar los bordes con un cepillo plástico, y en lugares donde uno no lo pueda hacer, en las piletas que lo pinchan, porque es muy antieconómico hoy tirar toda esa agua, viene un producto que es lo más sustentable y económicamente también rentable, es el larvicida, que es a base del bacilo turigensi, que es un bacilo de origen natural, que ahora está sintetizado, eso viene en dos formas, líquidas, que van 10 gotitas por metro cuadrado de superficie, eso se tiene que renovar cada 7 días, eso únicamente ataca la larga a los mosquitos, a los peces no le hace nada, a los ronazcabajos no le hace nada, así que no hay ningún problema de tipo ecológico, y si no vienen, el mismo producto viene en forma de anillos, esos anillos cubren una superficie de 10 metros cuadrados, y estos anillos duran 30 días. Esto es un pedido a la sociedad, porque el trabajo nuestro, más allá de la prevención, y es el cuidado de los espacios verdes y todos los espacios públicos que podemos tener, y los colegios, hay tres pilares fundamentales que tenemos que pedirle a la sociedad que haga, uno, el uso de repelente, sobre todo en esas horas que dijo Fernando, en el amanecer y en el atardecer. Segundo, el descacharreo, hemos descubierto larvas de ese mosquito dentro de lugares, pero minúsculos, por ejemplo, en el caparazón de un caracol, sin el bicho, había, estaba la larva del mosquito, en lugares insignificantes, había un gomono, esas llamadas crocs, en un patio de una casa que contenía agua, ahí también encontramos larvas, en los floreros, esas de plantas acuáticas que tenemos en las casas, también se encontró, por eso recomendamos que se lo cambien por arena, esa agua que lo cambien por arena, y si no, la renovación inmediata día por día de esa agua. Por otro lado, el punto crítico de esta enfermedad, de acuerdo a lo que nos dicen en el Ministerio de Salud, es a partir del día 15 de marzo, por eso nos queremos anticipar, tenemos 12 días, le pido a la población, que tenemos 12, 13 días todavía para anticiparnos a esta situación, así que nosotros del municipio vamos a estar acompañando, esta acción, para que no tengamos ningún caso de dengue autóctono, y ante cualquier síntoma, de dolor de cabeza, dolor de ojo, o fiebre, acérquense a cualquier lugar hospitalario, o consultorio médico, para que sea tratado como tal, para que tengan, siempre ya están informados en el hospital municipal, que ante cualquier caso de este tipo, se lo va a tratar como si fuese un posible caso de dengue. Eso es todo, muchas gracias. ¡Gracias!